Hemos seguido, hemos continuado con la modalidad de visita casa por casa. Ya en lo que llevamos el año hemos colocado más de 2.000 dosis de vacuna antirrábica para caninos y felinos. Obviamente que ante esta situación de la pandemia hemos tenido que extremar las medidas de seguridad. Tenemos una acción coordinada con el área de salud, donde todos los días nos reportan las casas y las familias que están aisladas posiblemente por casos de COVID. En esos domicilios nosotros los censamos, tomando todos los recados y las precauciones y la vacunación queda postergada para cuando termine la cuarentena. Nosotros este año continuamos con el distrito de Villabastilla, después seguimos con el distrito de la Arboleda y bueno, ahora estamos en el Zampal. Yo creo que ya tenemos más de la mitad del distrito vacunado, pero vamos a seguir en estos días. Así que bueno, en primer lugar agradecerle a los vecinos porque siempre nos demuestran mucha predisposición y mucha colaboración para vacunar a los animales. Seguir informándole a los vecinos que es una vacuna muy importante porque la rabia es una enfermedad que la provoca un virus, que la transmiten los animales a las personas, por eso es una enfermedad zoonótica y que esta enfermedad en una persona puede provocar la muerte. Entonces, siendo que el municipio preste este servicio en forma gratuita, le seguimos pidiendo la colaboración a los vecinos para vacunar la mayor cantidad de animales posible. Como bien decís, es una vacuna que se coloca a caninos y felinos a partir de los tres meses de edad y tiene una vigencia de un año, es decir, hay que revacunar al año. Perfecto. ¿Recibieron o han adquirido nuevas dosis en este periodo? Sí, sí. Hace aproximadamente dos semanas retiramos un lote de mil dosis de vacunas. Son suministradas por el área, por el departamento de Sonos y la provincia. Perfecto. ¿Y de esta nueva cantidad hasta el momento tenemos un número aproximado de cuántas se han aplicado? Sí, aproximadamente llevamos entre dos mil doscientas y dos mil cuatrocientas dosis ya colocadas en lo que va del año. Es así, nosotros estamos de lunes a viernes de nueve treinta de la mañana, porque está muy frío por el momento, hasta las trece treinta. Gracias, coordinador. Gracias, coordinador.